Así es María Paula, la saludamos hoy desde el Comando de Policía Caquetá. A esta hora se lleva a cabo una rueda de prensa donde entregan detalles sobre la captura de integrantes de una banda dedicada al hurto de celulares en el departamento de Caquetá. La Policía Nacional en el marco del Plan Navidad inspirados en usted a través de la seccional de investigación criminal Sijín en el barrio Los Alpes del municipio de Florencia captura en flagrancia mediante diligencia de allanamiento y registro a dos reconocidos delincuentes. Estamos hablando de Ignacio Antonio Núñez Calderón de 53 años y Amparo Obregón Castaño de 52 años. Estas personas hacían parte de la banda delincuencial Las Anguilas, que en su momento estuvo conformada por cinco integrantes. Dos de ellos ya fueron capturados este año y se les dio la medida de aseguramiento intramural. Otra persona conocida como John Córdoba tiene orden de captura y circular azul, vigente por parte de la Interpol. Estas dos personas capturadas hacían parte de la red criminal que hurtaba y comercializaba celulares, especialmente en la modalidad raponazo. Hacían parte de esta estructura en la comercialización. Fueron incautados en este procedimiento 83 equipos móviles de alta gama fueron recuperados en la diligencia de allanamiento. De la misma manera, el coronel Javier Navarro Ortiz entregó detalles sobre la captura de alias Quincón. Él es indicado de la muerte de un policía en el año 2015 en el municipio de Solita. La Policía Nacional, tras un proceso investigativo de varios meses de seguimiento, logra judicializar a James Ramírez Villarreal, conocido con el alias de Quincón. Después de una labor de inteligencia de ubicación, se logra dar captura en el municipio de Solita a esta persona, requerida y judicializada por homicidio con fines terroristas, hurto agravado y calificado y también el delito de rebelión. Se les indica como uno de los autores materiales del homicidio perpetrado a un policía o a uno uniformado en el año 2015, cuando se encontraba cumpliendo servicio durante las fiestas San Pedrinas en el parque principal de esta localidad. Por estos hechos fue capturado James Ramírez Villarreal, alias Quincón, conformaba en su momento el Frente 49, el bloque sur de las FARC, para estas fechas y conformaba la red de sicarios de esta estructura criminal. Por estos hechos fue capturado, judicializado y dejado a disposición de la autoridad competente y logrando que este caso de homicidio contra este uniformado, contra este policía, no quedara impune. De la misma manera, el coronel Javier Navarro Ortiz entregó detalles sobre la reducción significativa del hurto de motocicleta en el departamento del Caquetá. Es importante destacar que en la presente vigencia se ha logrado una reducción del hurto de automotores en un 52%, evitando que se hurten 273 motocicletas. 230 motocicletas también han sido recuperadas en lo corrido del año. María Paula, esta es toda la información que se origina desde el comando de policía Caquetá. Siga con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias.